¿Qué se retira hoy en New York? Nacho. ¿Y quién más? Formica. ¿Qué se les dice? Y que lo vamos a trañar. Lo vamos a trañar con locura. Con locura, la verdad que... Porque sí, porque son ídolos. Son ídolos que... Porque sí, ¿cuándo lo voy a volver a ver? Vinieron en un momento complicado. Vinieron porque quisieron. Sí, sí. Sí, aparte Nacho vino... Sabemos que rescindió un montón de plata. Entonces eso también, viste... Todo pesa, todo pesa. Y lo vamos a trañar, sí. Se va a trañar mucho. Se le dice... Muchas gracias. Porque... Cumplieron. ¿Te parece? Sí cumplieron. Re contra cumplieron. Se los aplaude a los dos. Se los aplaude de parado, de sentado... Y me vuelvo a parar otra vez. Muy bien. Porque lo que me dio él... Me dijo que tiene tres años. Tres años. Y ya dio la vuelta. Vamos a suponer que lo tienen acá enfrente. ¿Qué le decís? Lo primero que se te cruza. Que lo amo. ¿A cuál de los dos? A Nacho. ¿A Nacho? Sí. Sí. No, que... No, primero que nada le pide una foto. Sí o sí la foto. Y después... Y gracias por... Nada, por la... Por todo lo que hizo. Por Newell. Gracias. ¿Qué le vamos a decir? Gracias por todo lo que nos dieron. Y aguante Newell. Y sí, gracias de una. Porque nunca tuvimos dos jugadoras como ellos. Gracias. Gracias. Con Nacho, dos veces campeón. Dan todo por la camiseta. Son hinchas. Son del club, siempre con las puertas abiertas. Y gracias. Lamentablemente una dirigencia que se nos están yendo los ídolos. Pero Newell es grande. Somos mucho más que una dirigencia y todo. Quisieron venir y se pusieron la camiseta de Newell. Y se van por la puerta grande. Y por la puerta grande. Por la puerta grande como somos nosotros. Como es Newell. Grande. Y la verdad que hay que agradecer al Gato y a Maxi y a todos. A Nacho, a todos. Volvieron en un momento para apoyar al club. Los dos decidieron volver. No, le demos la vida a los locos. Porque con ellos... Se van como ídolos y por la puerta grande. Olvídate. A pleno. Eso siempre. En el corazón mal. Y se lo va a extrañar mucho. Cuando más lo necesitamos, volvieron y nos sacaron campeón. Se van por la puerta bien grande los dos. Obvio. Obvio. Dos grandes del club. Obvido y bien ovacionados. Bien aplaudidos y bien ovacionados. Siempre. Dos grandes del club. Estuvimos peleando el campeonato y quedamos ahí cortos. Pero gracias a Dios estuvimos ahí. Y ellos fueron parte de esa historia. Y fueron parte de esa historia. Y gracias a Dios le vamos a brindar todo lo mejor a Escoco y a Nacho cuando quieran. Le quiero agradecer de corazón. Porque ellos demostraron que son verdadero hincha. Aunque a Newell está pasando un mal momento económicamente. Yo le quiero agradecer por todo porque siempre dejaron la vida. Y son campeones de verdad. ¿Cómo se van? Y se van capaz un poco enojados. Se van a otro lado. Pero bueno, siempre van a sacar. Pero por la puerta grande. Exactamente. Y saben quién puede volver cuando quieran. Que esta es su casa. Esta es su casa. Gracias Nacho. Newell te ama. Te ama Newell. Nosotros te amamos. El gato también. Pero el gato va a volver. Vamos Nacho. Te amamos. Vamos Nacho.